¿Qué onda güeyes? Entonces güey, ahora si va su elección número 2 güey ¿Cómo hacer un ritmo básico güey? Les presento a los contratiempos güey Tengan mucho gusto con ellos güey Les presento a la tarola güey Y el bombo pues no lo ven güey, pero lo van a oír güey Entonces güey, un ritmo básico güey Tocar las cosas por separado es fácil güey El pedo con la batería güey, es que hay que sincronizar cosas güey Entonces güey, lo que vamos a hacer es armar una secuencia güey O sea, al 1 le va a seguir el 2, al 2 el 3, al 3 el 4 güey ¡Woo! 1 va a significar güey, pegar bombo güey, con contratiempos güey Y es importante pegar al mismo tiempo güey, no así güey O así Al mismo tiempo güey, sincronización güey Ese es el 1 güey El 2 güey, este solito güey ¡Woo! Bien fácil ¿verdad güey? El 3 güey, tarola y contratiempos güey ¡Woo! Y el 4 este solito güey Entonces güey, en una secuencia 1, 2, 3, 4 güey 1, 2, 3, 4 güey 1, 2, 3, 4 güey 1, 2, 3, 4 No, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Entonces güey Ritmo básico güey Y para ser un poquito más complicado güey El 1 y el 2 van a ser ambos, bombo y contratiempo güey Ah, ¿verdad güey? Y sonaría así Básicamente tú puedes hacer las secuencias que se te dé Tu chingada gana güey Tú eres libre de hacer lo que quieras güey Pero sosténlas No las agarres ¡Woo! En el próximo veremos cómo improvisar baterías Con cosas que hay por la casa güey ¡Woo! Dame tu fuerza rebaño